Yo vengo a ofrecer mi corazón Quiero un viejo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se echó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Poner el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Con un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo iré las puntas de un mismo lazo Me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que necesita un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcance Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de parís y esperanza Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo por cambiar esta, nuestra casa Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón